Oye, hoy aprenderás hechos increíbles sobre la leche. Empecemos. El hombre ha estado bebiendo leche desde la antigüedad. Se desenterraron los restos de una antigua vaca domesticada. Se remontan al octavo milenio antes de Cristo. Esto significa que el hombre conocía el sabor de la leche de vaca hace más de 10.000 años. La leche se ha considerado durante mucho tiempo uno de los alimentos más saludables. Para muchas culturas antiguas y, por ejemplo, mongoles, indios, egipcios, romanos, celtas, la leche se consideraba algo sagrado. Se ha mencionado repetidamente en leyendas y mitos como alimento de los dioses. La misma vaca puede producir leche diferente. Y esto no depende de lo que coman y de a qué hora se ordeñó la leche. En las vacas, las partes de la ubre no convergen entre sí, es decir, de los pezones se libera leche con una composición diferente. Casi el 90% de la leche es agua. Esta bebida contiene alrededor de 80 nutrientes. Si la leche está ultrapasterizada, se retienen vitaminas, magnesio, calcio y potasio. Los habitantes de las megalópolis rara vez guardan leche de camello en sus refrigeradores, pero a los habitantes del desierto les encanta. Esta leche no cuaja, lo que significa que es más fácil de digerir. Este conocimiento será de utilidad para las personas con intolerancia a la lactosa. La leche de vaca supera el contenido de caseína humana casi 300 veces. En la antigüedad, cuando el mundo de la tecnología no era tan avanzado, la gente tenía su propia forma de extender la vida útil de la leche. Se introdujo una rana en el líquido, cuya piel segregaba sustancias con propiedades antimicrobianas. Entonces, las bacterias se esparcen en la leche por más tiempo y no es agria. Los griegos creían que la vía láctea es una gota de leche. Los griegos creían que cuando su diosa Hera estaba alimentando al pequeño Hércules, unas gotas de leche de su pecho caían al cielo. La leche es una bebida. Este es otro error común que ya se ha convertido en la norma. La leche es un producto alimenticio autosuficiente. Incluso hay una expresión, comer leche. Según las estadísticas, los mayores consumidores de leche son residentes de Finlandia. Beber leche puede tener un buen efecto en su salud. Anteriormente, las personas que trabajaban en industrias químicas recibían leche gratis. La leche es un remedio popular muy común para las intoxicaciones. Uno de los hígados largos de Azerbaiyán, Agayev Majid, admitió que comía verduras, yogur, queso feta y leche, y por eso pudo vivir más de 100 años. El Día de la Leche es un día festivo poco conocido, pero aún existe. Se celebra anualmente en Bruselas el 1 de junio. En honor a la celebración, en este día, no fluye agua, sino leche de la famosa fuente del Manequen Pies. El desayuno con leche con chocolate es muy popular ahora en España. Muchos, jugando como espías cuando eran niños, aprendieron a escribir letras cifradas. Además, Vladimir Ilyich Lenin, cuando estaba en prisión, escribía mensajes ocultos con leche. Después de la aplicación, la leche se seca y se vuelve invisible. Sin embargo, si la hoja con el texto se calienta, por ejemplo, sobre la llama de una vela, la escritura es bastante fácil de leer. Cuando llega una tormenta, la leche se vuelve amarga. Durante ese tiempo, un pulso electromagnético de onda larga llega a la leche. En el cuerpo humano, se digiere el 98% de la leche. La leche de cabra, cuando se digiere, se puede descomponer en unos 20 minutos, mientras que en la leche de vaca este proceso puede tardar más de 60 minutos. En algunos países, la leche es mucho más valiosa que la gasolina. Y no estamos hablando de valores morales, sino de valores económicos. Un kilogramo de buena mantequilla son 21 litros de leche. Y se necesitan unos 10 litros para crear un kilogramo de queso. Actualmente, más del 50% de los adultos no consumen leche debido a la intolerancia a la lactosa. Si la información te resultó útil, asegúrate de darle me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!